Se llevó a cabo la entrega de patrullas y vehículos a elementos de la Policía Acreditable en la Secretaría de Seguridad Pública. En este sentido, hoy seremos testigos de la entrega de 36 vehículos que serán instrumentos para cumplir con las obligaciones y el deber de servir a la sociedad. En cumplimiento con el programa del Sistema de Desarrollo Policial, ya se cuenta en el Estado con Policía Acreditable y en próximos días daremos a conocer la convocatoria para incrementar esta plantilla, sin omitir que se están realizando los estudios pertinentes y factibles para poner a consideración la homologación salarial de los servidores públicos. El gobernador de Michoacán señaló que dichos vehículos serán utilizados para servir a la sociedad con una inversión de 6 millones 628 mil pesos. Es un gusto para mí participar en la entrega de estas nuevas patrullas para agentes de Policía Ministerial Acreditable de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que forman parte del programa Subsidio Sistema Policial Acreditable. Con una inversión de más de 6 millones 628 mil pesos, hemos hecho entrega de 25 vehículos y 10 motocicletas equipadas como patrullas, además de una camioneta tipo van que servirá para transportar diversos elementos cuando así sea necesario. Se avanzará en la acreditación de la Policía, además de buscar la capacitación de todos los elementos de seguridad pública, finalizó el mandatario estatal. Avanzaremos más en el programa Policía Acreditable para que todas nuestras fuerzas policíacas se capaciten y cuenten con los conocimientos y el equipamiento necesario para realizar a plenitud su principal función, que es salvaguardar la integridad física y patrimonial de todos los michoacanos de cualquier acecho. Bueno, pues debemos de darles seguridad social, mejorar los sueldos, darles mejores herramientas de trabajo. En eso estamos obviamente trabajando, estamos preocupados, y yo espero que con el auxilio de la Federación podamos lograr lo anterior. El gobernador constitucional de Michoacán realizó la entrega de vehículos a elementos de la Policía Acreditable. Para Noticieros Nuestra Visión, Edson Flores.